Sí, 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 llegó el momento para Aurelia que va a estacionar en paralelo. Ella se reía el otro día cuando le explicábamos la Cruz Diablo y muchas veces llaman qué onda la Cruz Diablo esa, qué está haciendo, exorcizando la valla, no sé. Pero bueno, ya saben, nosotros alineamos ahí, luego miramos la valla del fondo completa. Ni más ni menos, esa es nuestra primera referencia. O sea, ya vieron en otro video qué bien que estacionan rápido, fluido, pero ella como en sus primeros estacionamientos es eso. Ven paralelo a eso, ¿eh? Tú, enderezamos, acercamos. Eso. Le vamos a hacer la Cruz Diablo. Sí, ahí. Claro, ahí, ¿eh? La Cruz Diablo. Y después, eso. Todo para el otro lado. Ella ve esto, le dice la Cruz Diablo. Y bueno, y la manijita también toca, esa del acompañante, hace ángulo allá. Y ahí te vas. Practíquelón de esa manera. ¿Qué mira ella? Mira el espejo del medio y este espejo. Bien, Aurelia. Perfecto. Ya va entrando en la zona de... Mirá qué bien. Dale, ¿eh? ¿Qué bien? Muy bien. Y aparte tenés allá atrás, ¿ves? Vaya, ¿ves? Y mira qué lindo que va quedando. Dale. Que quede paralelo. Que no haya triángulo acá. Listo, ¿eh? Frenamos. Eso. Pero mejor imposible. Mejor imposible. ¿Cuántas vueltas son para enderezar? Dos. Y dos. Y la acercás. Qué genial, Aurelia. Muy bien. Y para adelante. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Pisando las líneas. Viene Aurelia, ¿eh? Vamos a salir, ¿eh? Sí, sí. Acá todo es rápido, ¿eh? No, no. Le vamos a dar hacia atrás. Ya sabemos cómo es. En cuanto nos estamos quedando con poca valla. Esa. Y ya vimos la mitad de la otra. Girás todo y salís. Excelente hizo el estacionamiento. Bueno, el otro día me decían siempre lo mismo. ¿Chang? Ustedes mostrán en la instalación. Bueno, pero así es esto. Porque le queda un recuerdo para Aurelia. Y aparte es una forma de motivar. Miren, vino Aurelia, estacionó así. Primera vez que vino con el auto. Entonces. ¡Bien! Usted es una genia, ¿eh? Solita. Bien, bien, bien. Vamos, Aurelia. Qué genia, ¿eh? Bueno, nos vamos, ¿eh? Chau, chau.